¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Hoy vamos a hacer en nuestro Audi Q7 del 2006 un 3000 TDI vamos a cambiar la mariposa de admisión aquí la tenemos nuevecita, nos está dando fallo luego si encuentro el fallo que creo que lo tenía en una foto lo subo para que veáis que fallo me daba a mi y nada, pues esta es la referencia que yo he comprado y nada, muy fácil de cambiar lleva cuatro tornillos de tor 30 creo que tienen que ser se quita esta abrazadera se quita el conector que lleva aquí esto va tal que así ahí lleva el conector, aquí abajo y poco más en principio debería ir más o menos rápido vamos a ver qué tal va saliendo vale, pues aquí ya lo tenemos quitado nada, el tubo le pongo ahí un poco de papel para que no se me pueda colar ninguna tuerca o ninguna llave ni nada y nada, lleva los tres tornillos estos que veis aquí, uno, dos y tres y nada, ya sustituimos la nueva y poco más y es que va muy fácil y muy rápido aquí tenéis la marca original y aquí vienen unas referencias que no sé si será la referencia del de la pieza pero bueno, aquí os la dejo para que la podáis ver un poco la forma que tiene como es así que nada, voy a montar la nueva y poco más fácil y rápido espero que os haya podido hecho una manita cualquier cosa me lo comentáis pero a ver si os puedo ayudar en cualquier cosilla un saludete y adiós